Música Quédate esta noche para ver amanecer Para sentir tu voz acariciándome Quédate un segundo más, no hay nada que perder Mientras dibujo un mal de memorias en tu piel He bajado el cielo para descubrir Que se esconde en tu mirada Solo unos centímetros de mí Voy a quedarme, prometo Quererte más que ayer Voy a besarte muy lento Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedar Sé que muchos como yo con tanto que ofrecen Pero juro que este amor Nadie lo podrá vencer Y aunque nuestro baile diera un paso, marcha atrás No te preocupes yo Contigo siempre bailaré Contigo siempre bailaré Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate 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 Porque yo voy a quedar Y a tu lado Y a tu lado que nos tiembla el suelo Se apague el sol Se caiga el cielo A tan solo unos centímetros de mí Y a tu lado que nos tiembla el suelo Y a tu lado que nos tiembla el suelo Quédate Quédate Porque yo voy a quedarte Eh